Bueno, garrulillos y garrulillas. Ya hemos llegado a la hora de ver cuánto ha producido en una hora. Así que vamos a bajar para abajo. Y a ver cuántos lingotes de hierro tenemos de la granja. Pero vamos, no espero más de un stat o casi un stat. Por ahí, por ahí. Me voy a poner la espada por si acaso. Ya he quitado toda la escalera mientras. Así que a ver. 62. Vamos. Lo que os he dicho, un stat más o menos a la hora. Así que me subo para arriba. Porque difícilmente me voy a subir para abajo. Tenía que haber hecho una fotillo. Pero bueno. La haremos desde arriba. A ver qué tal queda. Para la imagen del... Del vídeo. Así que mis amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos los suscriptores. Y os espero por aquí en el próximo vídeo. Y si os ha gustado darle un like. Y si no también porque ayuda. Parece una tontería pero ayuda. Y como no. Todos los comentarios son bien avenidos. Así que chaito. Nos vemos. Bye bye. Hola garrulillos y garrulillas. Buenos días. Como no. O buenas tardes. Según. Aquí el que os saluda garrulo. En otro nuevo episodio de Survival Garrulo. Y bueno. Os habréis asustado con la introducción. Ya que he puesto lo que en el vídeo anterior no me entraba. Porque se me hacía muy largo. La granja de hierro. Que la tenemos allí. Que la hice en dos alturas. ¿Por qué? Pues ahora después os lo explico. Lo primero que voy a hacer. Es tapar ya. Toda esta cantidad de. De agujeros que tengo por aquí. Porque el distribuidor. Pues como que. Va pie en pombo va. No se ni lo que he dicho. Va pie con bola. Entonces la idea mía que yo quiero es taparlo con cristal. Por si acaso. Pues me hiciera. Falta. Voy a hacer algún taladro. Alguna cosa en la parte de arriba. Pues bueno. Pues donde vea cristal. Es que. Ahí ya está. El distribuidor. Y no seguir para abajo. De la otra forma. Puedo. Coger y picar. Y resulta que me he llevado. Medio distribuidor. O me he caído abajo. Vale. Entonces esa es la idea que yo tengo. Para así ver como. Como va. No se ni por donde estoy. Vale. Ya. Ya no queda mucho. Casi hablando con vosotros. Me lo. Me lo voy a terminar. De. De. Tomar la parte de cristal. Y así al mismo tiempo. Os enseño. Hasta donde va el distribuidor. Porque va. Hasta la casa. Con toda la tontería. Me dio a hacer aquí. Agujeros. Por abajo. Y como podéis ver. Menudo túneles. Tengo de aquí. Yo llevo. Este es el tercer start de cristal. Que llevo puesto. Y. Vale. Y aquí el otro día. Me aparecieron los creepers. Y casi me. Me destruyen. Todo lo que tenía hecho. Y. Vale. Ya estamos en la casa. Ah. Y he puesto un cristal. Bueno. Luego lo quito. Vale. Y aquí tengo otro. Y ahí está. Que pasa. Yo tengo pico de seda. Bueno. Romperemos algún cristal. A ver. Este. Hay que romperle. Y ya me hago yo. Ya. Ya. Ya yo mismo me hago. Y este también. A ver si puedo. ¿Qué? ¿Subir o no? No me va a subir. Vale. Rompro ahí. Y. Cierro aquí. Ahí está. Y esto lo quito. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pues muy fácil. Eso creía yo. Se me ha olvidado coger la tierra. Y así ya dejamos todo esto acabado. Acabado y finiquitado. Como digo yo. Y bueno. Como ya el cristal no creo que me haga falta. Pues mira. Lo mandamos por el distribuidor. Que se vaya a su sitio. Aquí. Eso. 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 Esto no. Eso también. Vale. Y así lo vemos como. Como se va. Vamos a pasar unos cuantos está de tierra. Yo creo que con eso tenemos más que de sobra. ¿Veis? Aquí hay un fallo. Se está yendo el cristal para abajo. ¿Y por qué? En algo me he equivocado. Como podéis ver. Ya le tengo. Lo quería enseñar al final. Pero al final lo voy a tener que enseñar hoy. Aquí hay un fallo. Está cayendo allí. ¿Y por qué? Porque no debería. A ver. Vaya. Me echo por aquí mi subidita. A ver. ¿Qué problema hay aquí? Para que esto esté tragando cristal. A que le quite. Le quite algo aquí. Seguro. Ya verás. Claro. Ay. Señor. Ya me vale a mí. Que fallo. ¿Veis? Diréis. Pues ahí no pone padernal. Pues esa es la que os quería decir. Esa es la solución. De cambiar este ítem. Que no existe en ningún sitio. Le puse el nombre de pana. Pana sirve. Por eso lo digo. Nada más que para hacer mecheros. Y ahí es donde ya solucionaría el problema del pedernal. No se juntará. Pero se conoce. Que algún pedernal. Que no era pedernal. Que era de pana. Pues cayó ahí dentro. Y mejoró vos. Todo el sistema. Bueno. Pues ya por allí no cae. Ahora tiene que caer por aquí. ¿Veis? Tiene que caer. Pues no se tiene que caer. En el cristal. ¿Veis? De arena. De arena ando fatal. Ah. Sí ando. No tengo más arena. Ya me he ido hasta el desierto y todo a buscarla. Porque esto se ha llevado para tapar todo este agujero. Mucha arena. Y lo que quiero montar es el beacon. Y con toda la tontería. Se me está yendo el tiempo en esto. Y no es lo que quiero hacer. Como siempre. Para no variar. Así que nada. Esto cogemos. Empezamos a taparlo. Para que no se vea. Y abajo. No espanean bichos. Porque como hay cristal. ¿Veis como pasa por aquí los? Los lingotes de... Uy los lingotes. Por favor. Me refiero a... A los bloques de tierra. Bueno. Esto ya está. Más que... Vamos. Como podéis ver. A ver. A ver. Bien. Y otra cosa terminada. La tenía ahí abierta. Ahora ya puedo circular por aquí tranquilamente. Y... Así. Tranquilamente. Podría ir haciendo otras cositas. Vale. Está finito. Y ahora tapamos por aquí. Y aquí nadie sabe lo que hay debajo. Nada más que vosotros y yo. Aquí me está indicando que aquí va una lámpara. Entonces podemos... La lámpara debería ir... Pues a ver. Aquí, aquí. Esa la quitamos. Ponemos la lámpara ahí abajo. Y luego después le pondremos... Lo como se llama... ¿Veis? Lo ponemos así. Y luego después lo cubriremos con... ¿Cómo se llama? Con alfombras. Así. No hay ningún problema. Bueno. Vamos a soltar esto otro. Que ya hemos terminado con la tierra. Lo hemos dejado todo tapadito. Ya no se ve nada. Una vez que se cubra. Mira, mira. Esta es la tierra que me queda. No me queda más tierra. No tengo más. A ver. Es otra cosa que también estoy usando mucho. Estoy comercializando con los aldeanos. Nada. Esto lo mando para aquí. Y este también. Y entonces pues... Me quedé sin un aldeano. He vuelto a subir aldeanos de aquí para ahí arriba. A irlos separando un poco. Y bueno. Ahora sí. Ahora vamos a coger... Vamos a ir a recoger todos los bloques de hierro que tengo. Bloques. No tengo... No tengo lo que es hierro. Tengo bloques de hierro. Porque si no, no me entraba. Está como dos días creo que ha sido AFK. Dos o tres días AFK. Y he conseguido, pues todo lo que vais a hacer ahora. Me he conseguido uno, dos, tres, cuatro, casi cinco. Casi cinco stats de bloques de hierro. Casi cinco, eh. Esto funciona de maravilla. Venga. A ver si consigo los cinco stats. Justo. Mira. Justitos. Cinco stats completitos. Acabo de... Con este. Completo el quinto. Vale. Pues nos vamos. A ver hasta dónde llegamos con ello. Y lo que quiero montar son... Cinco o seis beacon juntos. Para eso tenemos que hacer una plataforma de once por once. Y a ver si funciona. Tengo un bloque puesto allí. Para saber dónde tengo que empezar. Y cómo tengo que hacerlo. Así que nada. Vamos a apretar un poco el acelerador. Y bajamos para abajo. Sí, porque bajar para arriba es difícil. Aquí. Esto es lo que ya no sé. Si lo dejé con escalera. O que hice. Es lo que ya no me acuerdo. Porque hay que entrar ahí dentro. Y aquí como tengo lo que me salen slime. Bueno. Voy a apagar el móvil. Vale. Ya lo tenemos apagadito. Así que nada. Esto cogemos. Y aquí lo que hay que hacer es una plataforma de once por once. Bueno. Vale. Ya está. Ya está. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Para acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Para acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Por aquí. Y por aquí. Y por aquí. Y por aquí. Otro. Cinco. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Con el del medio. Hacen once. Y todo esto hay que irlo subiendo en pirámide. ¿Por qué? Pues ya. Y tiene que estar macizo. Si no lo cubrimos macizo. El beacon no funciona. No vale eso de hacer la primera columna. Y ya está. No, no. Tiene que estar macizo. Pues es que tormenta se ha montado, ¿no? Pues algún creeper eléctrico va a salir. Seguro. Bueno, creeper eléctrico y lo que no es en eléctrico. Porque vamos. Bueno, pues lo que voy a hacer es montarlo por la cámara. Ya lo sabéis. Ya lo veis como hay que hacerlo. Ah, que no se tarda mucho. Lo único que eso sí. Hay que poner un poquito de luz. Porque aquí se nos puede espanear algún bicho. Por menos de nada. Ya veis que se está oscureciendo esto. Entonces esto está a tres. A ver, vamos a empezar aquí. Una, dos y tres. Ahí. Aquí. Y aquí tengo lámparas. Pero bueno. Aquí. Entonces quedaría dos. Me puede hacer que aquí, aquí. Sería aquí. Aquí. Y aquí. Y esto sería aquí. Aquí. Y aquí. Creo que con eso... Nos salvemos del chaparrón. Vamos, el chaparrón de que pueda aparecer algún bicho, digo. Porque aquí no te puedes pierde nada. Y los beacon. Los beacon. ¿No os acordáis que fuimos al Nether? A por cabezas de Wither. Pues me conseguí unas poquitas. Bueno, unas poquitas bastantes. Porque me tiré como cerca de dos días. O tres. Para poder conseguir las cabezas de Wither. Wither no Wither. Wither. Para montar los beacon. Lo que pasa que no he ido a matar al Wither. Eso os lo enseñaré en otro capítulo. Ahora que tenemos toda la plataforma abajo. Pues una plataforma encima. Y así. Ya vamos cumpliendo. Con ello. ¿Veis? Entonces no sé si me dará con todo lo que tengo. Eso sí. Dejarlo todo macizo. No se os olvide. Que no vale si hay algún hueco debajo. Para nada, ¿eh? Hay que taparlo todo. Si no. Esto no funciona. Y sirve. Tanto el. Hierro. Con oro. Como el diamante. Y con otro material. Entonces, pues bueno. Yo como lo más barato que tengo es el hierro. Que para esto quería la granja de hierro. Pues nada. Pues hala. ¿Qué le vamos a hacer? Otra no nos queda. ¿Por qué será? Que en los mundos de océano está siempre lloviendo. ¿Será por el agua? Pues yo no podía pasar un poco aquí para España. Porque estamos en sequía. Como es que dice. Al paso que vamos. Las ranas van a tener que venir a traernos el agua porque esto está a cada vez peor. Bueno, como veis. Hay que irlo dejando macizo. Que no creo que me dé bastante. Con los 5 stats que traigo. Con los 5 stats que traigo de hierro. ¿Y a qué altura? Pues hay que dejar una plataforma de 3x3. Para que se haga la pirámide. A ver. Si llegáramos nos queda un stat. Vamos a andar muy justos. A ver. El centro es este. El centro es este. A ver. Creo que tenemos que hacer una más. Creo. A ver. Puede que con 5 stats nos llegue bastante. Puede. Puede. A ver. Y no he hecho... Que justito vamos a andar. Uy. Pues nos van a sobrar. 3, 5, 7, 9 y 11. Pues esto ya está montado. Pues nada. Vamos a... Uy. Bien. Vamos a ir a matar al Wither. Y eso será en el próximo episodio. Así que mis amigos. Nos vemos. Chaito. Bye bye. Bye bye. Chaito. Chaito. Chaito.